Muy buenos días, mis queridos alumnos de la institución educativa José Antonio Encinas. Estoy muy feliz de comenzar esta nueva clase. Sean bienvenidos al taller de cómputos. El día de hoy vamos a tener una clase interesante, en la cual vamos a elaborar una diapositiva. Recuerden que estamos trabajando con PowerPoint, así que seguimos con nuestros proyectitos y a medida que pasa el tiempo estamos volviéndonos más expertos en el uso de este programa. Así que eso está muy bien, se nota que están aprendiendo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es una pequeña diapositiva con los distintos saludos en inglés. Vamos a colocar un poquito de inglés dentro de nuestro taller de cómputo. Entonces, acompáñenme que vamos a comenzar con nuestro trabajo. Primeramente abrimos, ya tengo yo aquí abierto el programa de PowerPoint. Entonces vamos a colocar un pequeño título. Como título vamos a escribir Greetings, que quiere decir saludos en español. Este es en inglés, Greetings. Vamos a aumentarle el tamaño hasta 80. A ver, vamos a ver. No, hasta 100. Vamos a aumentar el tamaño de letra hasta 100. Y vamos a ponerle el Comic Sans. Va a ser el tipo de letra, ¿sí? Greetings. Ahí está. Ese tamaño está perfecto. Y debajo, como pequeño subtítulo, vamos a colocar author o autor, ¿no? El que está, en este caso, creando la diapositiva. Y vamos a colocar nuestros nombres, ¿sí? José Contreras. Ya está. Este va a ser el inicio de mi diapositiva, ¿sí? También aquí vamos a colocar el Comic Sans. Y el tamaño está muy bien. Voy a dejarlo tal como está, ¿sí? Greetings. Y el autor, José Contreras. Ya está. Miren cómo, de manera sencilla, ya hemos terminado de colocar nuestra presentación de la diapositiva. Vamos a irnos a Diseño. Y vamos a colocarle uno de los temas, uno de los temas para esta diapositiva, ¿sí? Presionamos en la flechita de Más. Y para esta ocasión vamos a utilizar el segundo, ¿sí? Que es la plantilla espiral. Ahí está. Seleccionamos, le damos clic, y ahora lo único que tenemos que hacer es ubicar dentro de esta plantilla nuestro contenido, ¿no? En este caso, tanto el autor como el título, ¿sí? Autor José Contreras, ya está. Lo que vamos a hacer ahora es ubicar dentro de nuestra diapositiva. Vean que tenemos aquí un pequeño recuadro, ¿no es así? En inicio vamos a centrarlo y ya está. Este es un pequeño recuadro de texto. Entonces, lo que queremos hacer, o lo que quiero hacer ahora, es pintar o darle un pequeño fondo a este recuadro para que no se vea solamente la palabra de color negro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Llenarnos a la ficha formato de este recuadro. Y ahí vamos a encontrar la herramienta que dice relleno de forma, ¿sí? Esto, esta herramienta nos permite darle color a nuestra, en este caso, el título, ¿no? Entonces, miren cómo yo, a medida que paso el mouse por los distintos tonos de color, encuentro un tono más o menos que se adapta a este tema, ¿no? Que estoy utilizando en esta ocasión. Entonces, voy a seleccionar cualquiera, el que más me guste. Este verde puede ser el naranja, un poquito, un tono más claro. Y voy a seleccionar este, el rojo medio oscuro para este tema. Igual, lo mismo voy a hacer para el recuadro del nombre, ¿sí? Vamos a darle un pequeño relleno. Si es posible, el mismo tono estaría genial, ¿sí? Entonces, el tono que hemos seleccionado ha sido este, si no me equivoco. Para que se note el nombre, vámonos a inicio, le damos negrita. Y también el tono, creo que este es un poco plomiso, ¿no? Entonces, vamos a cambiarle el tipo, el color de la letra un poquito oscuro, ¿sí? Un poquito más oscuro. Ahí está, perfecto. Tenemos entonces aquí ya listo. Esto de aquí también lo podemos centrar, si es posible. Ahí está. Greetings o saludos y el autor José Contreras. Reducimos el tamaño para que sea la misma dirección y ya tenemos aquí nuestro primer, nuestra primera diapositiva ya lista, ¿no? Ya la tenemos aquí. Greetings creado por José Contreras. Vamos a hacer lo mismo para las siguientes diapositivas. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Nueva diapositiva. Y solamente queremos el título, ¿sí? Solo título. Entonces, aquí también vamos a colocar entonces el primer saludo que va a venir a ser el buenos días, que en inglés es good morning, ¿sí? Good morning. Ya está. Esto lo utilizamos, por ejemplo, cuando saludamos, ¿no? Good morning teacher a la profesora, a la maestra. O también podemos decir good morning students, ¿sí? Para los compañeritos de clase. Ya está. Entonces, miren aquí como tenemos nuestro primer recuadrito de los saludos, ¿no? Aquí también vamos a ponerle comic sans, porque estamos utilizando ese tipo de letra. Y ya está. Creo que esto se estaría quedando aquí listo para colocar el uso, ¿no? De primer saludo, buenos días, good morning. Vamos ahora a insertar dentro de nuestra diapositiva una forma, ¿sí? De las formas que solíamos utilizar en Paint. ¿Recuerdan? En Paint, ahí tenemos ese estilo de formas, ¿no? Las sencillas, las clásicas. Vamos entonces a seleccionar, por ejemplo, ese de aquí, el del sol, para esta ocasión. Voy a dibujar un pequeño sol, ¿sí? Ahí está más o menos este tamaño. Ahí está. Un poquito menos quizá. Voy a reducirle el tamaño. Aquí está muy bien. Entonces, aquí lo que voy a hacer es escribir la palabra o nuestro primer saludo para good morning, ¿sí? Para la presentación de este primer saludo. Ya está. Good morning. Podemos cambiarle si deseamos nosotros el relleno también. Si queremos otro colorcito distinto al que estamos utilizando. Yo voy a seleccionar este tono medio naranja para esta ocasión. Good morning. Good morning, teacher. Buenos días, profesora o profesor. Y good morning, students. Buenos días, saludos. Ahí está. Perfecto. Muy bonito. Vamos a continuar utilizando este mismo formato en la siguiente diapositiva. Para eso lo que vamos a hacer es darle anti-clic y decir duplicar diapositivas. Entonces ya tenemos dos diapositivas igualitas, solo que en la número tres vamos a cambiarle el contenido porque vamos a utilizar otra forma. Así que eliminamos esta forma que tenemos aquí y también borramos, en este caso, los saludos. ¿Qué viene a ser el buenas tardes, sí? Que es good afternoon, ¿sí? Good afternoon. Este es el segundo saludo para decir un buenas tardes, ¿no? Ya sea a algún compañerito o a tu papá, a tu mamá. Vamos a poner aquí un nombre cualquiera guiándonos del librito. Good afternoon, Hugo. Buenas tardes, Hugo. O también podemos decir good afternoon, Edith. Para una mujercita, ¿no? Good afternoon, Edith. Good afternoon, Sonia. Good afternoon, Katherine. Saludando un buenas tardes, ¿no? Ya está. Miren cómo estamos aprendiendo también inglés a medida que resolvemos nuestros proyectos en computación. Vamos a insertar ahora otra de las formas, ¿sí? En este caso podemos utilizar una nubecita. La nubecita se encuentra... La nubecita, a ver, la forma nube. En la parte inferior. Aquí está. En formas básicas tenemos nuestra nubecita también, en la cual vamos a escribir el good afternoon, ¿sí? Good afternoon, ya está. Esto lo colocamos un poquito al centro y también le vamos a cambiar el relleno, ¿sí? El relleno, voy a utilizar un relleno azul para esta ocasión. Good afternoon, ahí está. Un saludo de buenas tardes. Ya vamos hasta ahora. Good morning, que es el buenos días. Good morning, teacher. Good morning, student. Y tenemos el good afternoon, que es buenas tardes, ¿no? Good afternoon, Hugo. Good afternoon, Edith. Pasamos a duplicar esta diapositiva y colocar el último saludo, ¿sí? Borramos esta forma. Y colocamos el último saludo, que viene a ser el good night, ¿sí? Que es en la noche. Good night. Para decir buenas noches, podemos decir buenas noches mamá. O también como respuesta, ¿no? Good night. Son, que es lo que te diría tu mamá, ¿no? Por ejemplo, good night mother, o buenas noches mamá. Y tu mamá te responde good night son, buenas noches hijo. Ya está. Entonces, ahora vamos a colocar, insertamos una de las formas también. Para esta ocasión podemos usar la de la luna. Ahí está, la lunita más o menos así. Hacia el centro también. Y aquí escribimos con mayúscula, ¿no? Good night. Ya está. Aquí hemos escrito con mayúscula, mayúscula. Aquí también con mayúscula. Aparece esta lunita. Podemos también cambiarle el color, ¿no? El color. Una luna negrita. Ahí está. También la podemos dejar de esta manera. Good night mother, good night son, buenas noches, ¿no? Que viene a ser el saludo de despedida en la noche. Ya está. Con esto hemos terminado. Entonces, no faltaría solamente en la ficha inicio colocar una nueva diapositiva. Y aquí escribir, ¿no? Solamente la despedida. Recuerden que nosotros solemos colocarle muchas gracias a nuestras diapositivas. En esta ocasión vamos a insertar una diapositiva de solo título, ¿sí? También vamos a escribir muchas gracias, pero ya también en inglés, ¿sí? Que vendría a ser thank you, ¿sí? Thank you so much. Ahí está. Muchas gracias. Ya está. Esto también lo colocamos al centro. Seleccionamos el tipo de letra, que es el Comic Sans, ¿sí? El Comic Sans. Ahí está. Thank you so much. Aquí hemos utilizado el Comic Sans. Aquí no se nos ha colocado el Comic Sans. Eso tenemos que revisar siempre. Para que estemos utilizando el formato correcto. Y uno solo para todo, ¿no? Aquí también colocamos Comic Sans. Y por último nos faltaría aquí también el Comic Sans. Tipo de letra, Comic Sans. Ya está. Thank you so much. Hemos terminado. Si es que nosotros nos damos cuenta, si nos vamos a diseño, tenemos un tipo o estilo distinto de diseño que podemos seleccionar para cada una de nuestras diapositivas en variantes. ¿Qué quiere decir variantes? Quiere decir de la plantilla que hemos seleccionado. En este caso, hemos seleccionado espiral. La variante es en cuanto al color, ¿sí? No va a cambiar el diseño, solamente el color de esa plantilla, ¿sí? Entonces nosotros podemos seleccionar el que más nos guste. Ya tenemos aquí entonces nuestra diapositiva. Solamente nos falta agregar transiciones, que son esos efectos que nos van a permitir pasar de una diapositiva a otra, ¿no? Con un formato, para que no pasen de manera rápida. Ponemos una para cada una. Forma. Aquí voy a poner barras aleatorias. En el cuatro, mostrar. Y en el quinto y último, revelar. ¿Quieren ver entonces cómo terminó mi diapositiva? Vamos a proyectar. Tenemos aquí greetings o saludos creados por José Contreras. Pasamos al primer saludo, que es el good morning. Good morning, teacher. Good morning, students. Pasamos al siguiente saludo para decir buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon, Hugo. Good afternoon, Edith. Pasamos al tercer saludo, que vendría a ser buenas noches. Good night. Good night, mother. Good night, son. Thank you so much. De esta manera, hemos terminado la presentación de nuestros saluditos en inglés. Ha estado sencillo. Nos ha tomado unos cuantos minutos. Ha llegado el momento de hacer la tereita. Vas a hacer, en este caso, la página número 65 y 66 de tu librito de actividades. ¿Sí? Espero que te haya gustado mucho la clase. Conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.